¿Qué es la Banda y Orquesta Sinfónica Municipal? ¿Qué es la Banda y Orquesta? ¿Qué es la Banda y Orquesta Sinfónica Municipal? 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 ¿Hasta cuándo van a hacerlo? Creemos que hasta fines de febrero, hasta la última semana de febrero, porque ya después comenzamos con las actividades anuales, tanto de la orquesta y la banda como también de los talleres de instrumentos. ¡Gracias!